Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti de hoy, 14 de agosto, meditando Santiago 1, 12. Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío. E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo vive en mí. Santísima Trinidad llega a mí. Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí. Mi pasado lo confío a tu misericordia. Mi presente a tu amor. Y mi futuro a tu providencia. Amén. Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida a las hermanas Campanile. Antes de empezar a leer la carta, invoquemos al Espíritu Santo. Diciéndole, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar y perfección al terminar. Amén. La carta dice así. No temas si te sientes insensible en la meditación, en las oraciones, en todas las otras prácticas de piedad. Si sientes que todavía estás atada a las criaturas, si experimentas todavía la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, si te ves rodeado, si te ves rodeada de debilidades, porque teniendo todo esto contra tu voluntad, no sólo no hay culpa de ello, sino que es para ti fuente de merecimientos. Estas son las pruebas del alma a la que Dios ama con predilección, y a la que quiere probar cuando la ve con las fuerzas necesarias para mantener el combate y tejerse con sus propias manos la corona de la gloria. Oremos juntos. Por este nuevo día, que quiero comenzar poniendo todo en tu presencia, para que seas tú, mi Señor, quien vaya delante de mí, preparándome el camino, abriendo puertas de bendición y ablandando los corazones duros. Hoy el Padre Pío nos dice en su carta que perseveremos para ganar la corona de la gloria, que es nada más y nada menos que estar en tu presencia, verte cara a cara por toda la eternidad. Tú nos pules pruebas, afilas las almas de tus hijos, para que superemos las pruebas y te demos gloria. Para que nos hagamos fuertes, para que crezcamos, eres un Padre sabio que no regala pescados, sino que enseña a pescar. Tú eres el Padre, tú eres el Padre, tú eres el Padre que siempre soñé. Tú diste a tu único Hijo para nuestra salvación. Tú mismo buscaste la forma de abrirnos las puertas del cielo, para poderte decir a diario, Abba, Padre. Mi Dios, por favor permite que cada día sea mejor. Danos sabiduría y fuerza de voluntad. Permítenos avanzar siempre, dando nuevos pasos en el camino de la felicidad, la realización, la esperanza y la fe. Padre Celestial, desde este instante, quiero poner en tus manos este nuevo día, esta semana que comienza. Por favor, permite que estos días estén llenos de fe, esperanza, caridad, prosperidad, éxito y abundancia. Y que en nuestro caminar siempre seas tú, quien tome nuestra mano y nos muestre la senda por la cual debemos andar. Amado Dios, por favor manténnos siempre a salvo de todos los peligros. Cúbrenos con tu bendito manto. Abre puertas y caminos para todos aquellos que necesitan de ti. Envía tu Espíritu Santo a los enfermos, a los que sufren, a los que buscan un empleo, a los que están abriendo un negocio. Permite que tu luz y tu amor se irradie por el mundo y que entre todas las personas reine el afecto, la amabilidad, la dicha, la salud, la paz. Padre eterno, hoy te entrego mi vida, mis anhelos, mi destino, te entrego a mi familia. Guíalos, llévalos con bien, tráelos con bien, dales paz, dales prosperidad. Permite, mi Señor, que este nuevo día sea de gran bendición y prosperidad. Por favor, sé la luz que guía mi vida y mi camino. Pues como siempre te digo, si tú estás conmigo, nada habrá de faltarme y nada habremos de temer. Gracias, Padre bueno, por escuchar mi oración todas las mañanas, por encontrarte conmigo todas estas madrugadas, escucharme y dejarte oír. Amén.